Música Mayor llegado de empresas aquí en Durango Capital, tenemos dos o tres empresas que están ahorita invirtiendo en proyectos específicos de generación de energía primero y manquilables. ¿Qué implica creación de cuántos empleos? Estamos hablando de que en este mes estamos considerando mil empleos. Bien pagados. Bueno, empleos, mil empleos. ¿Esos son los empleos que ya se generaron en el mes de enero o hay más? No, todavía no tenemos los números de enero. Pero esperemos que sea más que lo que traemos nosotros. Nosotros estamos estimando mil empleos ya generados. El tema del 7 de 2020, el número de empleos. Digo, 2019, ¿cómo se robó el año pasado el número de empleos? No, tuvimos una baja considerable en el mes de diciembre. Tuvimos casi 5 mil empleos que perdimos. En diciembre, tradicionalmente el mes de diciembre se pierde empleos. Empleos aquí nos llevó el tema nacional, en donde se perdieron casi 400 mil empleos a nivel nacional. No quiere decir que estemos bien con 5 mil empleos. Finalmente, pues es pérdida de empleo y afecta la cadena productiva. Principalmente se perdieron en construcción y en minería. ¿Es difícil que se recuperen en este 2020? Esperemos que sí. Esperemos que sí. Nosotros tenemos un proyecto de 12 mil empleos. Vamos a tratar de que podamos sacarlos. Dice Construcción. Sin duda el hecho de que si liciten obras para constructores de fuera no le apoya tampoco a la economía local. Definitivamente, definitivamente. ¿Es una situación en la cual ustedes no pueden abonar de alguna forma? Bueno, hemos estado poniendo presión a nivel de secretarías. La secretaría que le corresponde aquí es a obras públicas. En ese caso, pues está tratando de que se consideren bajo las mismas condiciones a los constructores locales. Oiga, la apertura de nuevas empresas. Decía el presidente de los empresarios jóvenes que al menos con ellos no hay ahorita algún plan para abrir nuevas empresas. Bueno, ahorita el proyecto Impulso que estamos generando es un proyecto que va a apoyar a expandir a las empresas que ya tienen operaciones. ¿México no crece económicamente? ¿La expectativa de Durango como estado, independientemente de la situación del país, tendrá alguna proyección secretaria? Bueno, mira, nosotros estamos estirando o buscando tener el mismo crecimiento que el año pasado. Por lo menos el 1.8% que crecimos el año pasado. En el crecimiento económico. El país no creció, decreció más bien. Pero el Estado ha tenido crecimiento en ese sentido. ¿Mantenerse? Mantenerse, sí. Oiga, señor. ¿Y qué hable de inversión extranjera ahora que ya hay satirumbres sobre la firma del tratado? Bueno, vamos a seguir impulsando ahorita los proyectos de China, los estamos deteniendo un poco. Creemos que por el lado de la inversión asiática por el tratado de libre comercio va a haber un buen resultado. En el caso de inversión extranjera vamos ahorita a una gira a Toronto y a Detroit para buscar nuevas inversiones en la industria automotriz, en la industria aeronáutica y en la industria minera. ¿Cuándo sería esta gira? Es en marzo. Marzo. Oiga, entiendo que no ofreces brancos, por ejemplo.